...de la morgue del hospital de clínicas y luego trasladados a la sede de los productores de coca. Los cocaleros culpan de estas muertes al presidente y también al ministro de gobierno, Carlos Romero. En el velorio los productores se acusaron de asesinato a las autoridades antes mencionadas. También tenemos a las expresiones de los familiares. Por otro lado, otro portal indica a Policía Alega que actuó en legítima defensa en la asunta. Cocaleros piden apoyo de la Iglesia Católica y de Derechos Humanos. Los cuerpos de los dos cocaleros fallecidos, dice la Razón Digital, este miércoles a tiros en un nuevo hecho de violencia en la asunta, ya se encuentran en la PASI para su identificación e autopsia de ley. Para la policía, su deceso ocurrió durante la emboscada en la que los uniformados tuvieron que actuar en legítima defensa, mientras que los dirigentes de la zona aseguran que el ataque partió de los uniformados, por lo que piden la intervención de la Iglesia Católica y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Otro portal indica, segundo choque armado suma dos muertos más en Yungas en seis días. Y hace un relato a este portal de lo que ha pasado primero con la muerte del oficial, el teniente de policía, y los dos cocaleros de la zona de los Yungas. Otro portal indica, policía rastrea armas en poblaciones de la asunta y despliega grupo de élite. La policía boliviana sostiene que todavía existen personas con armamento de grueso calibre. En la asunta, grupos de inteligencia rastrean los fusiles con los que supuestamente se resiste la erradicación de cultivos excedentarios de la hoja de coca. Tenemos pleno conocimiento de que estas armas están en asunta. La policía está realizando trabajos de inteligencia y las granadas fueron tomadas por la persona que estaba prendida, contó hoy el subdirector de la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen, el coronel Fernando Rojas, en una entrevista con medios de comunicación. Por otra parte, la central obrera boliviana dice el portal de AVI Digital, que la central obrera boliviana califica de política, movilización de la de coca, de los productores de la hoja de coca de esa zona de la asunta, de los Yungas, y pide a cocaleros integrarse, abrirse al diálogo. El comandante general de la policía, Alfonso Mendoza, aclaró el jueves que la emboscada de las fuerzas de tarea conjunta, registrada en la víspera en asunta, un grupo de efectivos soportó seis horas de acoso armado, antes de abatir a dos presuntos francotiradores, dijo a medios de comunicación. Bien, para hablar de este tema, me acompaña el viceministro de coca y desarrollo integral, el señor Eulogio Condori, él se encuentra en el set de Bolivia TV, en La Paz. ¿Cómo está, viceministro? Eulogio Condori, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, hermano Enrique? Tenga, pues, muy buenas noches, un saludo desde La Paz. Además, un momento más crítico también estamos pasando en la ciudad de La Paz, por algunas malas informaciones que ha podido surgir, así que, y la verdad, pues, nosotros como gobierno estábamos avanzando ya con seis centrales antes de que pueda haber estos problemas en asunta, ¿no? Y habíamos avanzado con seis centrales de la racionalización, así en forma consensuada. Y después de esto, pues, ha habido, que ha sido de la opinión pública, han querido desgastar este trabajo que estábamos haciendo en asunta, han empezado a salir por medios de comunicación donde indicaban que salga la tarea de conjunta, han tratado de hacer cabildos, han tratado de, el trabajo de desgastar lo que habíamos hecho en asunta, ¿no? Eso ha llegado, mira, hasta donde no han medido las consecuencias, que lamentablemente el auge de Coca han querido utilizar como una bandera política, ¿no? Y esto, estas consecuencias, pues, hemos llegado tan lejos, ¿no? Hoy, el primer día de conflictos que ha habido, teníamos una baja del teniente Sandoval y ocho o nueve heridos de bala, y eso no se puede explicar como, ¿no? Una emboscada de efectivos como a 400 soldados de policías, pues, han podido hacer retroceder, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar mucho, ¿no? Y en este segundo enfrentamiento que ha habido, también de la misma manera, ¿no? A veces, soy cocolero, ¿no? Y preocupante, y por eso siempre hemos convocado al diálogo. Antes de esto, ¿qué pasaría? Habíamos, nos habíamos reunido con los ejecutivos cocoleros de los yungas de La Paz, con los regionales, más bien de la región de Asunta, ¿no? Con ellos, con las autoridades de Asunta, con los que estaban en parte del conflicto, nos habíamos reunido, habían hecho avances hasta poder consensuar, pero lamentablemente ya, después de esto, ha habido estos cabildos, manifestaciones para sacar la tarea de conjunta de Asunta, ¿no? Esto nos ha, un poquito más, ha empezado a crearnos muchos más problemas. Correcto, correcto. Gracias, Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, el señor Eulogio Condori. Viceministro, que usted es del área de la coca y desarrollo integral, usted ha tenido comunicación con los señores cocaleros de La Asunta en los últimos tiempos, ha hablado con ellos, las personas que han fallecido, usted las conoce, ya se saben sus nombres, las edades, los principales dirigentes de La Asunta, entiendo que usted los debe conocer, Viceministro Condori, o no precisamente. Estos dos últimos que han fallecido, pues, a uno de ellos no conocemos, indican que no hay así tal vez del sector, no conozco la verdad, no los conozco, soy un cocalero, sí, pero no los conocemos, ¿no? El Iseo Choque, el Iseo Choque dice 31 años, el Iseo Choque 31 años y Carlos Vega 54 años, el Iseo Choque 31 años y Carlos Vega 54 años, y lo están velando en la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Adepcoca, ubicada en la zona de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, bien, no los conoce, pero entiendo que usted a los principales líderes cocaleros de Adepcoca los debe conocer, Viceministro Eulogio, o no. Así es, ya nos habíamos reunido el 15 de este mes, nos hemos reunido con la regional y las centrales del sector, nos hemos reunido, había muy buena intención de poder seguir avanzando, concertada, ¿no? Era una primera reunión que habíamos hecho para poder avanzar y luego, pues, como le digo, ¿no? Ha habido esta parte de querer sacar la tarea conjunta, ¿no? Adepcoca se ha prestado esto, habiendo que ya hay un acta de acuerdo del 2008, del 2008, entre los cocaleros de Adepcoca, regionales, ejecutivos, COFICAI, en 2008 se ha hecho un acuerdo, se ha delimitado la zona de Asunta para no extender la producción de coca. En ese sector, pues, en el 2008, este acuerdo estaba consensuado, un cordón tradicional de Asunta, y a pesar que el cordón era de esta arriba, un poco más se ha bajado para poder delimitar la zona de producción de coca, ¿no? Está ahí, este acuerdo ya del 2008, pues, en la ley 906, ya está, hemos, han reconocido también todos los cocaleros, las federaciones regionales, de la misma manera, han reconocido en la ley general, en la ley de la coca, y entra a rango de la ley este convenio, ¿no? Correcto. Y lamentablemente ya después de reconocer, inclusive los ejecutivos mismos firman, en este acuerdo del 2008, y este nuevo directorio ratifica el 22 de febrero del 2017, el convenio del 2008. Entonces, como dentro de la ley está ahí, ahí nos limitamos la producción, ¿no? La producción de coca en Asunta debía ser una hectárea. Aquellos que estaban en la área amarilla, debía ser un cato. Y el último que estaba en la área roja, debía ser cero coca, ¿no? Es el convenio que nos arroja, así que... Bien. Es clara la información usted, Eulogio Condori, viceministro de coca y desarrollo integral, sea un hombre bueno, lo importante es que interponga siempre sus buenos oficios para evitar esto que lamentamos, la pérdida de vidas humanas, de un lado o de otro, porque finalmente somos hermanos bolivianos, los hermanos cocaleros son hermanos nuestros, al igual que el oficial de policía, y que esto, con la mediación de instancias que soliciten, y que pueden tener peso para mediar en esto, se paralice y no crezca más. Gracias, Eulogio Condori, clara la información que usted ha brindado, viceministro de coca y desarrollo integral, siempre bienvenido las veces que usted desee conversar en Hablemos Claro, le agradezco mucho, y que esto muy pronto, hablemos de hechos del pasado, que ya tenemos tres vidas que se han perdido. Gracias, viceministro, y que tenga buenas noches. Enrique, antes de despedirme, aprovechar este momento, invocamos nuevamente, convocamos al diálogo, a pacificar la zona, todos somos seres humanos, somos pasajeros en esta vida, y no es conveniente que estemos entrando a estos momentos de derramar más sangre. Por eso convocamos al diálogo nuevamente, lo hemos hecho por otros medios de comunicación, el viceministro de coca siempre va a estar las puertas abiertas para poder entablar la conversación. Y aclaro también a través de su canal, ya que en los yungas es muy visto este canal, están manejando de que el gobierno va a intervenir en el mercado de coca. Queremos aclarar a los hermanos, de ninguna manera podemos intervenir en un mercado de la Asociación Departamental.